La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en nuestro tiempo de economía, la banca vuelve a ser protagonista con la pregunta de quién se embolsa los beneficios millonarios que hemos conocido hasta ahora. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, porque los grandes banqueros ganan más, ya lo sabíamos. Los grandes accionistas ganan más, hoy sabemos que van a ganar 120.000 millones más y las plantillas, hoy, 120.000 de empleados aquí se van a la huelga. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía en la SER como cada mañana a esta hora que hoy despierta con la banca como primer protagonista. Los trabajadores van a la huelga en España, en el mismo momento en que, según publica la UBS, las entidades bancarias europeas van a pagar el mayor dividendo, Javier, a sus accionistas desde la crisis financiera de 2008. 120.000 millones es lo que le van a pagar a los accionistas los grandes bancos europeos. En un movimiento que tiene un afán retributivo de recompensar a los accionistas, que son los dueños de las entidades, 74.000 millones en dividendos y un afán de supervivencia de los directivos, porque ahí se incluyen programas de recompra de acciones, es decir, programas para que suba el valor de la acción, 47.000 millones en total, después de que haya habido dudas sobre la capacidad de esos directivos para revaluar sus compañías. Así que, en total, 120.000 millones en generosidad con el accionista y de esteroides para la acción, que dejan un debate de fondo, Ángels. Han ganado más los directivos de la banca, cuyos presidentes se han subido el sueldo este año de manera histórica, han ganado más los accionistas, lo conocemos hoy, 120.000 millones en total, y los trabajadores. ¿Qué ocurre con las plantillas? En aproximadamente 20 minutos empiezan huelga en España. Son 120.000 trabajadores llamados a parar entre las 8 y las 10 de la mañana y estamos ante un patrón en todas las industrias. Lo vimos también en la del automóvil, cuando llegaron los beneficios, llegaron las ganancias de los directivos y de los accionistas, pero no de las plantillas, y vimos cómo se comenzaba a poner en marcha allí una larga huelga. Vamos a ver dónde nos lleva hoy la de las entidades bancarias y de crédito, pero el debate está servido. Cuando gana la banca, ¿quién gana? ¿Los banqueros o los empleados de banca? Sí, te parece que luego llevamos este debate al abierto, Javier. Hecho. Atención también al término granolas. Hemos hablado aquí de los siete magníficos, de las siete compañías tecnológicas que han disparado la bolsa americana, pero en Europa lo que tenemos son, y me tendrás que explicar qué es esto, son granolas. Granolas, sí. Este es el término que ha acuñado Goldman Sachs para describir quién está realmente ganando y moviendo el mercado europeo, para definir un fenómeno que está pasando en todas las economías y en todas las bolsas. Sólo los grandes, grandísimos jugadores están obteniendo grandes, grandísimos beneficios. Se está ampliando también la desigualdad empresarial, y estamos viendo un modelo en el que hay un ganador que se lo queda todo, y un montón de empresas que sufren para llegar a tener beneficios. Así que en Estados Unidos, ¿te acuerdas que hablábamos de aquellos siete magníficos? Sí. Efectivamente. Aquí tenemos una cosa, un acrónimo, que son granolas. Granolas, ¿qué es? La G de GlaxoSmithKline, la R de Roche, la A de ASML, el fabricante de chips, la N es de tres Nes, Nestlé, Novartis y Novo Nordisk, el gigante de Ozenpik, y nos quedan L'Oreal, AstraZeneca y Sanofis. Estos son las granolas. Estas compañías Ángels han subido el 18% su valor en un año. Pero es que suponen el 50% de lo que ha ganado toda la bolsa europea. Sólo las granolas han ganado la mitad de lo que ha ganado toda Europa. Y han protagonizado la mitad de las fusiones y adquisiciones de los últimos cinco años. Así que más allá de acrónimos, lo que tenemos es algo que empieza a preocupar. Concentración de beneficios, hasta el punto de que se está empezando a acuñar este concepto del ganador se lo queda todo. Lo cual es un problema de equidad en los beneficios a corto plazo, pero puede ser un problema de falta de competencia a largo. Esto es lo que esconden siete magníficos granolas. Y espérate que cuando nos ponemos creativos en la banca de inversión ya verás tú lo que quieras. Espérate, exacto. Como cada lunes también, Javier, hacemos un repaso al calendario en busca no solo de las citas claves, sino sobre todo de lo que significan estas citas. Sí, el día más cargado va a ser hoy, lunes, porque se juegan tres partidas importantes. Por supuesto, el mobile en Barcelona, importante porque hoy vamos a escuchar a la CEO de Vodafone, a Margarita de Lavalle, vamos a escuchar a Dell Technologies, pero sobre todo vamos a tomar la temperatura en la inteligencia artificial. Hoy también, lo estabais comentando antes, cumbre de ministros de Agricultura y triple cita hoy, hoy también comienza la cumbre de la OMC en Abu Dhabi. Hasta el jueves va a durar todo esto y es importante esta discusión porque se tiene que analizar comercio internacional en un momento de mucha, mucha tensión en el Mar Rojo y de vuelta nacionalismo comercial. Tenemos esto hoy, el jueves tenemos IPC, vamos a ver cómo están los alimentos y los agricultores ahí y una cita más empresarial, mañana presenta resultados Naturgi, importante para saber si las energéticas siguen ganando en toda esta crisis. Así que, trepidante, trepidante otra semana que tenemos por delante lo económico, Ángels. Pues vamos a por ella, Javier, hasta luego. Un abrazo hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.